La picadura de este zancudo infectado transmite el dengue y puede causar la muerte. El zancudo deja sus huevos en el borde del depósito del agua. Saca el zancudo de tu casa y evita el dengue. Por eso, lava, escobilla y tapa bien todos tus depósitos y tanques donde guardas el agua. Si tienes fiebre, fuerte dolor de cabeza y malestar general, debes ir de inmediato al centro de salud más cercano. ¡Juntos venceremos al dengue! Ministerio de Salud